Bienvenidos a un nuevo video de Relatos a Granel El día de hoy pues es un video un poquito más nocturno Vamos a ir a ver una obra de teatro que se llama El Nahual Está en el foro Shakespeare Y por cierto, ¿se acuerdan que les dije desde un video anterior Que era triste la historia con el foro Shakespeare? Ah, pues resulta ser que lo van a cerrar en septiembre Entonces, bueno, si ustedes no se acuerdan de cuál era Pues vamos a aventurarnos a ir para allá Y ahorita ven de qué se trata la obra Vean cómo hay teatro lleno el día de hoy Pues si se acordarán, pues la última vez que vine fue de día Y estoy súper emocionado porque esta obra se ve que va a estar muy buena Viene muy recomendada en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Me encontré a Luis Alcocer, que es el director Y me encontré a Carlos Talancón, que es el protagonista, el dramaturgo justamente Entonces vaya, esta obra va muy recomendada junto con otra que se llama La Cría Que después también les estaré platicando Y pues, vamos a ver qué pasa, vamos a entrar Que por cierto, estaba pensando, me dejé que ser la barbita Porque no sé ustedes qué opinan, me veo más grande, me veo mejor, no sé Ya me acabo de colar aquí en la parte de arriba Todavía están apenas por darle acceso a las personas Ya me dieron mi gafetito, bueno, ya lo vieron el del Nahual Y pues nada, ya, vamos a ver qué tal ¡Gracias! ¡Gracias! Como vieron, a mí me gustó muchísimo Y miren a quién estoy aquí Hola Les presento Iginio Él es el productor de esta obra Y pues Iginio, muchas felicidades, me gustó muchísimo ¿Sí, te gustó de verdad? Sí Sí, pues para que nos recomiendes Claro Y les recuerdes que estamos en el Foro Shakespeare ¿Foro Shakespeare? Todos los viernes a las 8.45 de la noche ¿Tienen redes sociales? Sí, como en Nahual ¿Así nos gustan? En el Nahual, en Facebook y en Twitter. Así es. Oye, y me gustaría platicar con el director y eso, que es que podamos meternos siempre en la idea del canal, es que nos metamos un poquito como a otras bambalinas o algo así, ¿crees que los encontremos? ¿Puedes? Claro que sí, adelante. Bueno, pues vamos entonces. Vamos. Les vamos a caer. Sí, ok, a ver qué. Sí. Ok, aquí está. Vamos a caer en Fraganti. Listo. Ok, pues ya vieron, me dieron permiso, vamos a entrar al camerino. Hola, ¿cómo están? Miren. Hola. Ok, bueno, voy a poner la cámara aquí. Ahí estamos. Ahí está. Sí, ahí nos vemos. Ahí estamos todos. Sí, ahí nos vemos. Ok, saluda, Carlos. Ah, hola, hola. Hola, hola. Estoy con Carlos Talancón y con Luis Alcocer, director y actor, respectivamente. ¿Cómo se sienten ahorita después de estar en función? Pues yo me siento con cierto cansancio, pero muy rico también, ¿no? Después de hacer el amor con lo de rico, ¿no? El ejercicio. Como que ya quiero dormir, pero algo de tiempo muy rico. Muy satisfecho siempre es un poco así al tener una rafa. ¿Y tú, como director? No tiene que ver con la teomática. No, no tiene que ver con la teomática. No, no tiene que ver con la teomática. Cansado, pero satisfecho ha sido una muy buena función. Sí. Pues fíjense que yo la disfruté mucho. La obra se llama El Nahual y es una obra que ustedes se van a reír pero al mismo tiempo van a reflexionar bastante. Entonces, a ver, primero cuéntame, Luis, ¿cómo fue tu acercamiento a esta obra? ¿Cómo fue que la propusiste? ¿Te la propusieron? ¿Llegaste, la dirigiste? ¿Cómo es este proceso? Bueno, El Nahual es una obra que tiene ya varios años y varias temporadas y se ha hecho de otras maneras. Ok. Y Carlos Alancón me invitó a participar porque quería un ojo externo que también refrescara un poco la obra y habían sucedido algunos cambios. Antes teníamos a una chica que tocaba el cello y en esa temporada pues ya no íbamos a estar con ella porque ella tuvo un viaje. Entonces, la pregunta era ¿cómo vamos a suplir, digamos, todo lo que esta chica hacía antes, toda la vida que esta chica le daba a la obra? Entonces, había que inventarse de alguna manera. ¿Y lo hacía? ¿Ella estaba ahí mismo? Ella estaba presente en escena, música en vivo, era muy interesante. Ustedes pueden ver las imágenes que estamos viendo pues todo el tiempo está presente, interactuando. Es que no tiene nombre el personaje, si no les diría, es que es... No, el personaje no tiene nombre. Es un pistachero. Es un pistachero y vende pistaches en el hoyo. No pepitas, no cacahuasas, pistaches. Sí, solo pistaches. Y la verdad es que nosotros nos perdimos el hecho de no probar los mejores pistaches del hoyo, ¿no? Entonces, a ver, cuéntame tú entonces. Yo escribí, me invitaron a participar en un monólogo y tuve que escribir un monólogo, aún así que de ahí surgió. Y pues fue un tanto, pues estas imágenes que tenemos todo el tiempo, sobre todo de los periódicos amarillistas que mezclan mucho imágenes muy crudas, ¿no? Digamos, hay el Tánatos con el Eros, me llama mucho la atención. La muchacha encuerada y el estripado en el mismo cuadro. Sí, 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 sí. Bueno, como mucho, muy voluptuosa y el estripado. Entonces, como esa mezcla, pues me interesaba, ¿no? Pues despierta el morbo que hay ahí atrás. A partir de ahí, pues ya surgió como esta presencia. No me gusta llamarlo como muchas personas, sino una esta presencia. Es un ánima que justamente es, la intención era como, pues, está simbolizando a todas estas personas, pues, que han muerto tan a lo absurdo. A este lo matan porque van a, están buscando a alguien y de repente este alguien cambia su número y le pinta su número a su casa. Entonces, se cae, se confunde y lo mata, ¿no? De esta manera muy, pues, estúpida. Pues a través de la escena darle voz a todas estas presencias que han desaparecido, que no están, ¿no? Pues como si no hubieran existido. Sin embargo, son vidas con su historia y como que sentía un poco esa responsabilidad. Pero bueno, no, traté de darle un enfoque cómico, gozoso, ¿no? O sea, muy vital. Tengo que ver cómo se va. Digo, la obra dura unos 60 minutos aproximadamente y en esos 60 minutos te pasa el tiempo como agua. O sea, yo no lo sentí. Literal fue así como de, ya siento que va a acabar y de repente acabó y toda la gente estábamos, pues, no, cabrindo como debería haber sido. Y pues ya lo platiqué con Inginio, que anda por allá. Entonces... Sí, Inginio es el productor. Inginio es el productor. Está detrás de las cámaras. Gracias. Ah, sí. Sí, es como dice Carlos, pero Carlos le dio también un giro humorístico y eso es muy importante. Es una comedia. La gente viene a reír. Pero es que si lo pensamos... Es una obra muy ligera a pesar de lo fuerte del tema. Exacto. Yo creo que la mejor forma de acercarte a los tabús, bien diría Freud a veces, ¿no? Pues es otra vez como entre la broma. Y entonces lo que tú estás tocando, pues, digamos, la pobreza, digamos, la parte de la ignorancia un tanto colectiva, del qué es el Nahual, qué no es el Nahual, ¿no? Que es un rollo. O sea, los ojos vengan a ver la obra. Sí, ya para que vean por qué se llama el Nahual. Porque se llama el Nahual. Y pues todo este rollo de simplemente cómo nos vas contando la historia de este personaje entre broma y broma. Yo creo que van a encontrar un texto muy inteligente, una muy buena actuación, algo realmente muy divertido. Es un momento muy grato y me siento muy honrado de poder participar en esta obra. Y que, por cierto, yo les estaba comentando antes de que empezáramos a grabar esto. Si a ustedes les gustaba toda esta parte de decir Cantinflas, Tintán, y que tenemos una cierta escuela de la cultura mexicana urbana, pues, por supuesto, aquí tenemos como al bisnieto, al personaje. Sí, es un humor carpero, digamos. Un humor carpero. La diferencia de eso. Sí, también quise tomar un toque de ahí. Como que quise recurrir mucho a lo mexicano. Sí, 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 sí. O sea, yo lo veo. O sea, está también Rulfo, en cierta manera. También. En el mundo de las ánimas de Rulfo, pero también está Cantinflas, está Tintán. Entonces, pues, lo esperamos. Ya es nuestra última temporada, entonces, si se la pierden, lo van a lamentar. Mucho. Palabras del director. Palabras del director. Bueno, con un poquito de suerte, si se animan a venir y demás, pues, podemos presionarlos a que hagan otra temporada, ¿no? Pero eso ya será parte de top secret. No le digan. Y así termina este video. Qué alegría que me hayan acompañado. Estoy muy emocionado porque ahora un nuevo video más de teatro. Se vienen sorpresas relacionadas en este medio, específicamente del teatro. Estén atentos. Suscríbanse al canal. Váyanse a las redes sociales de Instagram y demás. Y, pues, por lo mientras, yo me despido. Nos vemos en un video nuevo. Y antes de despedirnos, pues, estoy acompañado a qué rayos que les tiene que decir algo bien padre. Ah, bueno, nosotros somos, ¿qué rayos? Somos un proyecto, también somos un canal de divulgación, de ciencia y de humanidades. Entonces, está muy, muy chido porque ustedes pueden entrar al canal y van a aprender cosas, se van a divertir al mismo tiempo y se van a reír mucho de nosotros. Así es. Y, bueno, ahorita estamos en una campaña de crowdfunding. El objetivo es hacer que nuestro proyecto tenga mayor alcance. Y, si ustedes quieren conocer sobre nuestro trabajo y, sobre todo, conocer la campaña, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Están abajo. En la descripción van a poder encontrar todas nuestras redes. Vayan a darles amor, vayan a suscribirse a su canal, a su Facebook, a su Instagram, a su Twitter. Y, pues, ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Bye-bye. 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 Gracias por ver el video.